El maestro Giorgi Morel, de Historia Dominicana en Gráficas, texto Mabel López. Giorgi Morel nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 25 de octubre de 1906. Jorge Octavio Morel Tavares, Giorgi, hijo de Enrique Morel Bocanegra y Teresa Tavares Cabrera, ocupaba el quinto lugar entre sus siete hermanos. En 1915, a la edad de nueve años, Jorge Octavio Morel, como solía el artista firmar sus primeros trabajos, crea la dicha, la imprenta, pequeño dibujo en papel de su primer estudio situado en el patio trasero de su hogar. A los 16 años, Morel pinta El Carpintero, uno de sus primeros óleos en el que ya se percibe de manera indirecta las preocupaciones temáticas que manifestará más adelante a través de su carrera como el interés en la representación de la clase obrera, de escenas de la vida diaria y de su entorno. Morel fue un artista fundamentalmente autodidacta, aunque se le atribuye su desarrollo artístico a las orientaciones que desde temprana edad le suministró el santiaguero Juan Bautista Gómez y también el hecho de que recibió clases en algunas instituciones educativas. En 1932, presenta su primera exposición individual en el Club Nosotras de Santo Domingo. Al año siguiente, establece en su ciudad natal, la Academia Georgie, una escuela de enseñanza especializada en artes visuales. En 1939, participa en una exposición internacional en San Francisco, California, obteniendo la medalla de bronce. Fue el recipiente de otros premios, incluyendo la medalla de mérito Pro Arte Nacional en Santiago y la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, el máximo honor concedido por el gobierno dominicano. Participó en la primera Bienal Nacional en 1943 y luego en 1952, obtiene el primer premio en la sexta Bienal Nacional de Artes Plásticas con el retrato al óleo, El Pescador. El Pescador. En ese mismo año, lo nombran director interino de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se dedicó por largos años a la labor pedagógica en el Cibao y en Santo Domingo. Murió en Santiago el 14 de abril de 1979, dejando una obra pictórica que es referente fundamental en las artes plásticas dominicanas. Al igual que un trascendente legado por su constante y fecunda labor docente. El Pescador.